¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no se la voy a dar al mago, se la voy a dar a alguno de estos que pueden utilizarla. Lleváis otro equipo mágico. Vale. No, claro, llevamos armadura mágica. A ver, no sé si tú podrás usarla. No. Me está diciendo que no hay de la China. Tú sí, menos seis de armadura. Menos seis, menos siete, menos siete, menos cinco. Joder, hay que empezar a armadura. Tiene el amigo John Botanic también. Y eso que no se mete en jaleos en los combates. Vale. Eh... Patricia tiene flecha de sobra, ¿no? Vale. Dar unas poquitas más. Eso es. Acúmula, acumula. Vale. Vale, bueno. Otra cosa también que tengo que comentaros. Esta poción de aquí, el brebaje oscuro de Everfosca, ahora mismo no nos va a valer. No, este no, perdón. Esta no es. Es una poción que tengo yo por aquí. Esta. Botella de extracto de parra afilada. Nosotros nos enfrentamos en el capítulo anterior a un hechicero llamado Bandot, ¿vale? Que le atacamos porque se puso muy chulo con nosotros. Bueno, pues ese hechicero nos permite conseguir una misión opcional para poder darle esta poción. Bueno, como ya hemos acabado con él, no podemos hacer esa misión opcional. Lo que vamos a hacer en cuanto pueda es venderla. Así que se la voy a dar a Ser Oscar y que la guarde por ahí. Vale. Tú, ahí. Vale. Bueno, pues ahora vamos a comprar porque nuestro amigo Rick el Gris tiene conjuros nuevos. Vamos a ver. A ver. Tenía un atuendo aquí que me ha llamado mucho la atención a mí, que es este. El del manto del horno del infierno. Vamos a ver qué hace. Nos permite lanzar llamarada de alcanazar, manos ardientes o conjura elemental del fuego. La voy a comprar porque está muy bien. También tiene esta gran túnica que no la voy a comprar porque a pesar de que tiene armadura 4 y pone que nos da 18,99 en fuerza, dime tú que le vale a un mago 18,99. Si es verdad que nos da un bonificador de mardos a constitución, pero en concreto, en concreto, el amigo Joshi tiene constitución 16. El bono de constitución 17 o 18 no lo puede ganar porque solo lo pueden ganar los luchadores. Con lo cual, eso estaría muy bien para subirle a un guerrero la fuerza. Vale. Y obtener el mardos de bonificación. Así que voy a ver si se lo puedo aplicar. Vamos a ver. Vamos a ver si él lo puede comprar. El manto ese. Vamos a ver. Ves, nos dice que no. Que esto solo se permite a mago, conjurador, tal, tal, negroante, bárbaro o mago. Nada, no nos vale para nada. Con lo cual, no lo voy a comprar. Lo que sí voy a comprar son conjuros nuevos. Que he visto que tenía algunos. Inmovilizar muertos vivientes. Mira, crías aranidas. Lo voy a comprar. Monstruos de la penumbra. Inmovilizar monstruos. Monstruos de sombra. ¿Qué pasa? Ya tienes el inventario lleno. Eso es. A ver. Tormenta de hielo. Y contagio. A ver qué hacía contagio. A una víctima, dice. Claro, es que solo es una víctima. De momento contagio no lo voy a comprar. No lo voy a comprar. Así que... Bueno, vamos. A ver. A ver qué tienes tú. Eso te lo pones ahí. Genial. Esto es para vender. Lo dejamos ahí. Escritura. Y escritura. Vale. Esto lo puedes poner ahí. Y esto ahí. Ya te quedan seis huecos. Espacios libres. Vale. Vamos a hacer un nuevo juego a los conjuros que lleve Yoshi. Porque... Mira. De nivel tres tenemos un montón y algunos no usamos. No usamos como por ejemplo... Mira. Enmovilizamos de venta. Lo teníamos. Protección contra el fuego. Este. Le voy a borrar. Quiero espacios libres. Y el toque vampírico también porque no le voy a meter a... 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 Luchar en combate. Así que el toque vampírico lo voy a borrar. Vale. De nivel cuatro. Buff. Todo lo que tengo. Aquí hay que quitar cosas. Mira. Este por ejemplo. No lo veo muy útil. Acabo por un teletransporte. Y... Esfero elástica. Luego menor disminabilidad. Esto sí es también. Y misilidad mejorada. Lo voy a borrar. Sí. Y el malison también. Vale. Eh... 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 Los demás es que no están mal. A ver este es... Emoción y desesperación. Temor. Este es para que huyan. Este lo voy a borrar también. Vale. Y ahora ya... Hablamos con él. Sí. Sí. Yo sí cómprale tormenta de hielo. Que lo he visto por ahí. Que está muy bien. Tormenta de hielo. Tiene que estar por aquí. Que lo he visto. Lo he visto yo. Lo he visto yo. Tormenta de hielo. Mira. Tormenta de hielo. Cómpralo. Y... 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 este lo voy a quitar monstruos de la penumbra el aliquilador no nos dice nada nuestra amiga Tania Lima va a cambiar este porque salvo un concreto no requiere de mucho así que voy a coger sanar a las masas que nos cura todos los personajes sanar a las masas cuanto nos cura un dado 8 más 1 un dado 8 más 1 no, voy a curar las masas, pongo este curaría las críticas, eso es vale, eso como está, está bien de nivel 3, castigo sagrado voy a quitar una de estas y voy a poner castigo sagrado porque aquí, las que van a ver dos nos vamos a encontrar con muchos enemigos malvados y aquí invocación a poder sagrado es que ya lo tiene ella vale que tienes en el equipo que me permite memorizar dos conjuntos adicionales anda claro pues tú te vas a meter a partir de ahora en combate entonces la mata gigantes la vamos a dejar ahí la va a llevar eso vale pues ya está aquí ya lo tenemos todo hecho así que volvemos a bajar en adedor le hago un cortecito al vídeo y ahora seguimos bueno ya estamos en el sitio en el que nos quedamos en el capítulo anterior así que lo que tenemos que hacer ahora es terminar de explorar este nivel y echar un vistazo también por aquí que veis que tenemos una salida que es como un subnivel vamos primero a limpiar este nivel si os parece porque nos quedamos aquí en este punto por aquí todavía se te oje de ver vale vamos a darle a patricia vaya hombre no se ha escondido las sombras vamos a esperar a ver que se recargue ahora a ver que vemos por aquí vale enemigos no son orox si dos vale y aquí vemos una enorme mesa redonda vale bueno pues vamos a sacar a los enemigos mira vamos a pegar un fechazo a ese vale ya se da cuenta cogemos todos nuestros personajes nos colocamos bien ahora nos vamos a colocar así mejor ya que a Tania la voy a meter en combate venga bueno parece que voy a tener que seguir haciendo muchas patatas perfecto vale a por este que vaya pidiendo cacho bien no se si hay alguno más por ahí si si quieto quieto venga 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 aparezco por la rutina si hay unos cuantos ahí vamos a despejarlo todo bien tú puedes tirarle mientras tanto unos proyectiles al arquero para que no toque las narices vale venga bueno bueno no todavía queda alguno más no espera espera tengo que limpiarlo bien eh neorox bueno dos cositas que quiero comentaros chicos un chico en comentarios en el capítulo no sé si ha sido en el sitio en el 8 recordad que yo llevo bastantes capítulos de adelantamiento adelantado en el tema de la grabación me dijo que dando a este botón aparecían directamente los objetos que hay aquí y tú te vas lo coges ves y te evitas tener que estar cogiendo todo vale lo cual nos va a ahorrar bastante tiempo de estar cogiendo cosas no recordaba que había bueno yo es que jugué al clásico no está supuestamente edición mejorada vale así vamos a ahorrar bastante tiempo un saludo a ese chico no recuerdo si se llamaba Mitsu o algo así parecido no lo recuerdo muy bien vale ya sabéis dando la gema azul esta nos aparecen los objetos que hay por aquí y lo que nos interesa coger pues lo cogemos directamente aquí vale otra cosilla me habéis comentado que os parece otro chico me comentó no recuerdo tampoco como se llamaba la dificultad en que nivel estaba está en normal yo he jugado todo el rato en dificultad normal vale me dijo que él recordaba que cuando jugó el juego le pareció más más difícil sí bueno también es verdad que yo voy muy bien equipado y tengo el grupo muy bien diseñado a lo mejor es por eso que le está apareciendo pero a mí no me está pareciendo ni fácil ni difícil es la dificultad que tiene realmente sigamos vaya 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 un draw hechicero a por él a por el draw hechicero venga atacar 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 y tú vas a lanzar castigo que creo que lo hemos dejado ya si mira como ponen a ver le están metiendo es este condenado a ver ahí atacar a ese vale es que le han hecho algo venga vamos a por él voy a poner para la china este ahora ahora está entrando calor está entrando calor ahora por este aguantar aguantar chavales van siendo más duros se nota vale perfecto el deber me llama vale le damos a la teclita mira cojo esto 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 cojo todo todo porque aquí se vende todo perfecto y hay que identificarlo bueno vamos haciendo la ronda los arcos directamente para allá eso vale vale me está lleno vale no pasa nada para la gama 1 da gama 1 son todas iguales por lo que veo vale todo de vuelta para ti todo esto todo para venderlo yo para la gama 1 a estas alturas pues no no quiero vale y faltaba esta por identificar lo demás a la bolsa espero que no se me vuelva a buggear la partida como pasó en hace dos capítulos y tuve que volver a jugar una parte macho fuera de cámara lo tuve que hacer vaya tela con los puñeteros y estas flechitas para yo vale bueno pues no le he dado ahí fuera esto está todo ¿no? vale pues vamos por aquí a ver aquí si nada esto no me interesa nada a ver aquí mira esto vale vale bueno esta habitación recuerdo esta habitación esta habitación en sí es un puzzle pero ahora no me parece correcto que hablemos de ella todavía vamos a esperaros un segundito la voy a desvelar así entera vale mira ha detectado una puerta secreta ahí ¿veis? los personajes elfos detectan puertas secretas bueno ya seguiremos que esa hay que hacer una cosilla antes de nada vale vamos por aquí eso ahí vamos a ver esta especie de subnivel que hay ahí a ver si podemos hacer algo con él vale disculpadme un segundito que tengo que atender una llamada bueno pues ya estoy amigos ah por cierto tengo tocados a los guerreros ahora echarles una curilla ¿no? venga la grande para Jai esa para se romper lo demás va y bien venga échale otra no sigáis adelante viajeros ya que quiero hablar con vos vaya 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 que criatura es esta tío ¿quién sois? no soy lo que veis era un maestro transmutador un mago rojo zayino mi conocimiento es muy amplio y a lo bueno pues a ver ¿cómo es que habéis acabado con ese aspecto? me llamo me llamaba Sablik tan de mis errores me cansé de usar mi codiciada magia para convertirme en lo que soy cada día estoy más confuso debo deciros que estoy asustado ¿por qué estáis asustado? los sorobos que bajan por estos pasadizos mis pasadizos son mi creación me humillan siempre que pueden no puedo marcharme mi aspecto mi hogar son el castigo de mi ambición obtuve placer alterando su voluntad estoy arrepentido vale ¿cómo se puede enmendar esta situación? lo he hecho hecho está no puedo justificar mis acciones o mis intenciones no estoy libre de culpa y me consumo con mi odio en mi alma mi deber no descansa en paz solo soy un peón contadme más acerca de vuestra situación debo ser breve porque me canso podéis ayudar a otros y ayudarme a mí dentro de estas cuevas los sorobos tienen un líder y no solo tiene ese papel además desempeña otro ¿y cuál es ese otro papel? es uno de los seis su presencia y la de otros están aquí para evitar la intrusión colocados por el que me ultraja a mí y a muchos muchos otros sin su existencia sus vasallos se propagarán y el dron maligno se debilitará ¿queréis que me encargue de este líder? me temo que no habrá otra opción la culpa sigue siendo abrumadora no puedo justificar mis acciones sin embargo mi vínculo con este mundo fluctúa y una injusticia aún mayor arde con fuerza vale veré qué puedo hacer os estoy muy agradecido y sé que vuestras acciones van más allá de mi causa antes de marcharos sabéis que él posee un símbolo un emblema debéis haceros con él regresar con eso y yo sabré que soy fieles a vuestra palabra entonces intentaré ofreceros un mayor entendimiento regresaré vale o sea que hay que acabar con un líder de los holos ha dicho o venga vamos a darle caña al líder ese a ver qué hay por aquí pues aquí por ejemplo pues no hay absolutamente nada vale es como un complejo de cuevas esto va a ser mejor que Patricia trastea a sus aires por aquí oculta las sombras y que nos vaya revelando el camino a ver qué hay por aquí por aquí a ver vale a un semigigante ¿no? ¿es un netín de esos? sí vale ah mira hay orox vale vale una zona que hay que limpiar de enemigos por lo que veo a ver vale eso vuelve a dar ahí enemigo avistado vale mira me voy a sacar a estos dos los primeros toma pega el otro flechazo a ver toma venga 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 ven para acá a tus órdenes a tus órdenes que es una espada buena me la llevo así se hará vale ahí afuera a ver a ver a ver a ver esto que es parece una tienda kilaj ¿quiénes sois? ¿qué estáis haciendo aquí? estoy buscando a cabecilla orox lo habéis encontrado ¿qué queréis? este es el líder este es el líder que nos ha dicho el tío este he venido a conseguir vuestro emblema no vais a conseguir nada y moriréis vaya hombre así tan de repente bueno de momento tú lo que vas a hacer es ponerle unos esqueletos ahí para que se entretengan nuestro amigo y tú también más esqueletos verás que risa me va a encantar lo hace ahora tú y tú atacad ya estáis todos atacad todos ha caído el líder ese que no ha durado nada madre mía como están pillando vale perfecto a ver esta es la insignia me lo llevo una nota un mandoble moneda de oro y dos espadas de la buena las otras se quedan ahí no pierda más sí vale y nuestro amigo yo si ha subido el nivel bien 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 un conjuro nivel 3 4 y 5 para memorizar vale uno de nivel 3 que va a ser que va a ser venga el rayo este vale de nivel 4 las arañas la voy a invocar a ver que tal funcionan de nivel 5 los monstruos de la penumbra y así lo probamos con conjuros nuevos venga perfecto el deber me llama voy a seguir investigando las cuevas por si hay más objetos o más orojo por aquí por ver no sé si me ha quedado algún esqueleto creo que me los han fundido todos vale bueno por aquí a ver ahí tenemos uno espera vamos a parar que se acerque a él madre mía es que no me llame pero me hace no me llame son todas las buenas no vale esa no me dejará llevarlas madre mía cuando lleve todo esto a vender caudillo krillag vhp vale la insignia es el objeto clave de esta zona vale a ver este espador que hace hoja de hoja de lito pues es un mandoble un mandoble más 4 chaval pero no uso mandobles así que para venderlo espero que me den buen dinero por él vale a ver ya no hay más enemigos por aquí aquí había unos eso es unos sentines venga a ver acércate chaval que se acerque uno no más a la batalla desean despacito vale quieto ahí que se acerque la batalla me llama a las armas ríndete está tocado a ver voy a quitar eso de ahí nada que me dices que me dices no hay nada por aquí bueno vamos para abajo mira el zombie que vaya el zombie el primero jejeje lento pero seguro así se hará anda mira este tiene algo ha hecho la batalla diario de calabac no hay nada más a ver si ha hecho la batalla cargada más 2 50% de posibilidad de hacer un daño eléctrico 15% de aturdir al objetivo no está mal pero es que el que tengo yo aquí es que es más 2 defensor es más 2 defensor y esos 2 puntos de armadura son divinos son divinos lo voy a guardar por si acaso donde está el hacha lo tenía identificado se lo voy a dar a Jaime que se me cortó en hachas lo dejo como como segunda arma y el diario vale este debe ser el aprendiz de Van Dot vale venga llegamos aquí ya le van a hacer bueno tenemos todo esto explorado ya si ya está todo explorado con lo cual tenemos que ir a hablar con el tío este que nos dé la experiencia sé que lo habían transformado en un bicho raro vale aquí está me he encargado el cabecilla ahora y he conseguido su emblema siempre estaré en duda con vos no podré seguir hablando mucho más debo deciros que cada uno de los 6 tiene un emblema de estos si queréis ir en busca de él tendréis que conseguir cada uno de ellos debo descansar vale tenemos que conseguir entonces los 6 emblemas de los 6 jefecillos que hay aquí en las cavernas ya hemos eliminado a uno vale necesitamos 5 emblemas más tenemos 1 son 6 el deber me llama vale Tania haces una ronda de curas vamos por ahí otro para ti mi espada es tuya el deber me llama vale bueno voy a explicaros cómo funciona el puzzle de este porque es bastante curioso vale bueno simplemente que fijarse que la rueda esta la mesa en forma de rueda en forma mesa redonda tiene unas inscripciones grabadas vale fijaros que primero está el martillo con la fragua luego está el siguiente objeto es como dos hachas cruzados y por último hay como dos anillos enlazados vale pues tenemos que ir aquí vale bueno fijaros muy bien en los símbolos que hay aquí vale mira cómo voy vale hemos visto que el símbolo exterior era el de la fragua y el martillo vale perfecto colocamos ahí a Jaime vamos con por ejemplo Tania Lima el símbolo que había en el anillo siguiente era el de las dos dos hachas cruzadas ¿no? que es este como veis ahí y por último estaba el de los dos anillos vamos a utilizar a John Botanic por supuesto por aquí sin pisar el anillo interior que es el que todavía tiene en la trampa ahí dice oís un fuerte un clic fuerte y claro seguido de 11 clic similares resonando por toda la habitación al final oís un traqueteo fuerte y claro que viene de la habitación de la mesa redonda volvamos así será vale si tocamos ahora aquí escucháis un ruido estrepitoso que proviene a través de la puerta secreta de la habitación volvamos a entrar a ver qué es ese ruido que hemos oído se nos ha abierto una escalera secreta ahí lo veis de acuerdo a este puzzle pues estuve en esta vez que te enganchas bastante hasta que lo relacionas de alguna manera mira dice es el gigantesco mecanismo de engranaje de una escalera retráctil todavía se escucha el rechinal de haber sido usada recientemente el deber me llama vamos por aquí a ver qué vemos mira un perro ahí va un balón de fuego que me he comido condenado no he mirado trampas con Tania o sea con Tania con Patricia mira a ver si hay más alguna trampa que es esto nota de ver esta trampa me he dejado casi muerto pero está bien así he sentido el mal en mi interior desde el momento que puse los pies en esta cripta vale vale este bonito monumento parece representar la artesanía en Ana en el arte de la metalurgia también parece haber sido algo que funcionara hace tiempo vale vamos a abrir esta zona vale subamos por la escalera Norlinor profanador vosotros también habéis venido a manciar los restos de nuestro hogar claro que no entonces por qué perturbáis este templo de moradín tan solo estaba de paso eso va a ser complicado puesto que Terrican yace todavía en las gradas de los muertos mientras viva no podréis pasar Terrican Terrican es un negromante infeliz que vino a Dor poco después de la contienda que puso fin a nuestra comunidad era consciente de la tragedia que se había apoderado de las cavernas de Dor y sabía que serviría como tierra fértil para continuar su investigación ¿qué está investigando el tal Terrican? durante la construcción de las cavernas tuvimos la desgracia de descubrir una cueva que abalegaba un antiguo vórtice del plano de energía negativo aunque lo cierto es que no sé si algún ser de ese plano notó nuestra presencia o si el propio vórtice fue perturbado por la intrusión pero poco después empezaron a aparecer los muertos vivientes ya veo ¿y fueron esos muertos vivientes los que invadieron las cavernas de Dor? al principio solo fueron un esqueleto o dos nada que no pudiéramos controlar pero con el tiempo recibimos más y más informes de avistamientos de muertos vivientes al final no creo que ninguno de nosotros estuviera preparado para lo que acabaría conociéndose como la batalla de los muertos ¿cómo se inició la batalla? una mañana nuestra comunidad se despertó con los gritos del hijo de Yamot había estado jugando dentro de algunas cuevas cerca de la fragua y aseguraba que había visto a un pequeño grupo de esqueletos enviamos unos pocos hombres allá abajo para investigar regresaron muy malheridos ¿qué habían encontrado? de repente habían aparecido en la cueva del vórtice cientos de esqueletos zombies, negrófagos y otros muertos vivientes preparados para atacar el asentamiento con el tiempo en nuestra contra reunimos el resto de nuestros soldados y nos pusimos en marcha para luchar contra los difuntos vale vamos a seguir a ver si nos cuenta ya todo pero con cientos de muertos vivientes y con muchos más aún podemos llegar el señor en gran medida a los seranos ningún enano de Dor concedía la derrota mientras nuestra comunidad fuera amenazada los heridos se empezaban a acumular y aquel día muchos de nuestros hermanos se unían a sus atacantes en un desazón espiritual justo en el momento que parecía que debíamos retirarnos ocurrió un milagro ¿un milagro? de entre las mareas de carne y hueso surgió Yamoth dando hachazos a los muertos que los rodeaban con júbilo bramando entre carcajadas cada vez que balanceaba su arma los muertos a su alrededor se desintegraban independientemente si lo golpeaba o no fue una visión encantadora amigo mío entonces los muertos vivientes caían a su alrededor por su presencia ¿cómo es posible? ese día Yamoth y nuestra comunidad fueron tocados por moradín más tarde descubrimos que el vórtice que había traído consigo los muertos vivientes de alguna forma se había invertido y devolvía a los espíritus de vuelta a su origen dentro del plano de energía negativa vale entonces apareció Terikan como nigromante debía haber oído lo del vórtice ¿verdad? sí una vez nuestra comunidad dejó de vivir en esas cámaras Terikan se instaló en el salón de los héroes dispuesto a restaurar el vórtice está convencido de que si desentraña sus secretos podrá manipular otros vórtices que haya en Faerun ¿cómo? si parece que las energías del vórtice vayan a matar a cualquier hombre que se acerque Terikan sabía que ningún hombre mortal podría dominar el vórtice poco después de llegar a nuestro hogar comenzó a prepararse para los rituales necesarios que le permitían convertirse en un liche para los que no sepáis un liche es un hechicero muerto viviente por suerte Terikan debe haber descuidado alguno de los encantamientos en sí ya que los poderes de los que dispone son inferiores al resto del dolor de su especie si eso es cierto lo podéis detener Terikan es mucho más poderoso que yo tengo suerte de seguir habitando estas cámaras con mi propia mente si Terikan descubre que hay algún muerto más dentro de esta sala mirará a destruir su voluntad con sus artes necrománticas mata a cualquier cosa que está viva muy bien pues nos encargaríamos nosotros de Terikan si eso no va a ser una tarea fácil no podrían destruir a Terikan tan solo con golpes es su fuerza vital lo que lo sustenta no su caparazón ya si es un liche debe tener una filacteria que es donde guarda su esencia vital ¿no? los liches guardan sus fuerzas vitales dentro de unas filacterias construidas especialmente para ello muchos liches desplazan grandes distancias para proteger sus filacterias y a menudo las colocan en lugares remotos donde nadie las pueda encontrar y después las custodian con encantamientos sin embargo Terikan se siente más seguro teniendo cerca su filacteria y la ha colocado dentro de unas cristas en el salón de los hermes entonces tú lo que tenemos que hacer es ir hasta allí y destruirla la filacteria no es algo que pueda destruirse por medios habituales para destruirla necesitaréis sacarla de este plano y la verdad es una tarea descorazonadora no será más descorazonadora que el resto de impedimentos a los que nos hemos tenido que enfrentar viniendo al norte ¿cómo podemos sacar la filacteria de este plano? ahí es donde la suerte no sonríe el mismo vórtice que está estudiando Terikan también puede destruirlo se encuentra en el interior del salón de los hermes dentro de la tumba de Yamot cualquier ser muerto viviente independientemente de su poder regresa a ese pleno de existencia pantoso nada más entrar en la tumba por eso yo nunca he podido entrar en la tumba por mi cuenta entonces lo que tendría que hacer es llevar la filacteria dentro de la tumba de Yamot para destruir a Terikan no parece demasiado difícil ah pero para llegar al salón de los hermes necesitáis pasar por las gradas de los muertos que es donde se encuentra Terikan y no solo eso sino que además el portón del salón de los hermes está cerrado y estoy seguro de que la llave la tiene Terikan si derrotáis la forma física de Terikan apresuraos a ir al salón de los hermes porque solo estará subyugado durante un breve periodo de tiempo muy bien pues gracias por la información tenemos que derrotar al liche vale o cadáver también se conoce como cadáver en posteriores ediciones de daños a rango se tradujo como liche vamos a ver que me falta gente por ahí a ver ahí vale veo aquí un montón de muertos vivientes vale y yo soy un cazador de muertos vivientes o sea que genial líate a dar palos no que lo has hecho estoy listo tienes que lanzar castigar al mal espérate que a ver puedes lanzar castigar al mal ahí claro es que me lo estaba lanzando yo no es el icono es como el de como el de invocar al porto salgado no es castigar al mal vale tú vas a lanzar protección contra el mal y tú vas a lanzar eso y los demás atacar venga adelante vale un apresuramiento nos vendría muy bien a tus órdenes hasta el lugar me la parece que voy a tener que seguir haciendo así se venga que lo que queda si es que son esqueletos son muchos pero débiles perfecto vale algo más por aquí si mira ahí veo un esqueleto venga por él soy un hombre ocupado tengo sitio donde hay monstruos que matar vale perfecto vamos por aquí vamos a despejar primero esta zona ahí ahí me ha dado una trampa por pisar donde no debe por aquí mi espada es tuya eso es 32 puntos de daño la ha metido bueno a ver tómate una vez esta sana eso es y échale una curilla de las que tenga son un par de ellas vale échale otra venga así se hará a ver si por aquí queda algún muerto vale allí tirando flechitas vamos a mirar porque esa escalera tiene toda la pinta de que si la pisamos nos salta una trampa seguro a ver si puedes detectar trampas estoy cansada anda mira hay trampa hay vale pero yo lo que quiero es que detectes trampa en la escalera si es que hay voy a dormir glitche ahí está Terikan ahí está Terikan ven aquí fuera de su alcance vamos tienes telaraña por ahí ¿verdad? lanza una telaraña en la escalera para que se acerquen vamos eliminando estos hay una bolita de fuego ahí y no viene y no viene el condenado lich el deber me llama quieto a ver si viene mira mira está pasando que también comencemos comencemos ah me han visto yo anda mira tienes para dominar elemental llamar a ganazar dominar elemental y lo pone me está tirando cosa pero claro es lo que ha ido la vamos a dejar que venga eso es a ver ahora se ha ido vamos a poner el lincha este que no ha avanzado se ha quedado ahí no ese no es el lincha el lincha es ese vale ahí está pillando hecho ha pillado a la batalla vamos comencemos vale a ver que tiene va de larga no tiene nada bueno nos dijo nos avisó espérate primero detecta trampas nos avisó que su fuerza su forma física se desvanecía durante el tiempo vale no hay trampa enemigo avistado donde a este claro que se levanta durante un tiempo se levanta por ahí estoy cansado voy a aprovechar rápidamente hay que descansar y hay que venir cuando estemos más a tope a ver a ver a ver a ver a ver no te pierdas eso vente para acá venido para acá vamos a tener a patricia detectando trampas en este lado de aquí mira donde hay una trampa también vaya pedazo de escudo que acabo de conseguir chavales ahora lo he hecho muy brazo aquí tienes que te ha pasado a ti te han echado mira se lo voy a dar le voy a dejar darle un té de momia ay que la tengo ah bueno pero espérate tienes 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 tú tienes esta que también le vale eso es aprovecha para coger cosas nada todo lo que sea mágico no lo llevamos para venderlo vale ya está sí vamos a terminar de investigar estas tumbas que hay aquí eh patricia está reanimando a los muertos no nos preocupa trampas quita esa y quita esa otra y abre cantidad de objetos mágicos me están dando aquí en esta zona nada vaya 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 eso para allá eso para allá ahí y me trae bueno da igual termina de coger fuera joder con las trampas me cago la leche me las estoy comiendo todas venga busca trampas a ver si en estos cuatro hay mi mente se cansa debo reposar con las trampas nada estoy cansada vale me quedaría nada más que las tumbar de aquí arriba hasta que no acabe con el liche no la voy a recoger vámonos de aquí que tenemos que descansar y al próximo día le damos al liche necesitaré descansar pronto vale pues yo creo que aquí tenemos que hacer un guardado rápido y vamos a ver si podemos descansar aquí venga vamos a darle todas las cositas me dice que está lleno de inventario vale escritura mágica escudo más uno escudo grande más uno más cuatro contra misiles vale daga más uno mirote todo esto para vender a ver que escudo llevas tú el escudo de la mano que es más tres nada tú llevas uno mejor todavía que es el también más tres y tú llevas a un escudo medio normal pues este va a ser tu escudo para ti ahora ¿dónde está? este eso es menos claro todo esto para vender dale que vaya identificando vale mirote relampagueante amuleto escarabeo de defensa o sea escarabajo más dos a las tirosalación contra petrificación polimorfismo bueno pues este ya tiene un amuleto eso vamos a ver Patricia eso es venga dale que tiene para identificar un montón de cosas ese ya ese ya ese martillo y el espadón vale contención veloz más tres esta espada está muy bien esta espada está muy bien para ti si si mejor que esa y esa se la vamos a dar al amigo yo que tiene una más uno a ver vale daco seis vale bonificación armadura más uno estupendo estupendo menos nueve menos nueve sí pero a ver es que no hay otra es que es la espada que lleva el próximo objeto de defensa se lo damos a Jaime tú sigue mirando a ver espada corta más uno se vende este será un escudo grande vale mirote dardos con carga estática más tres con nube más uno todo esto es para vender vale pues ya está pues hacemos un guardito amigos y seguimos el próximo día en este punto vamos a darle caña a ese liche por mi parte nada más mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidad mucho y ya está y ya está ah y ya está y ya está